Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Hoy es dominguito de este lado, Dios. Hoy sí extraño mis días de no cuarentena, porque los domingos yo siempre tenía una vueltecita, aunque fuera, qué sé yo, a la esquina, pero salía de la casa. Y hoy me tocó quedarme en casa como ya van, yo creo tres domingos, y lo peor es que aumentaron la cuarentena, le pusieron 15 días más. Y eso a mí me tiene down, porque Dios mío, yo pensé, bueno, ya, ya vamos a empezar nuestra vida normal, sí cuidándonos, porque yo creo que en el momento de que quiten la cuarentena, debemos de seguir cuidándonos hasta que no se escuche más un caso. Pero uno va a andar y ir donde tiene que ir, y no ir tampoco donde haya muchas personas, evitar eso también, tomar cierta medida, pienso yo, después que quiten la cuarentena. Pero sí, yo tenía la esperanza de que la quitaran. Hay muchas personas desempleadas, y eso es un poquito preocupante, porque es que va a llegar un momento donde yo no sé ni lo que vamos a hacer, porque mire, el que tiene su poquito de dinero, claro, pues lo administra bien para durar estos días. Pero hay muchos que no tienen nada. Hay muchos que, ok, no es de preocuparse, que tienen muchísimo, pero hay muchos que no tienen nada, nada, que trabajan el día a día. Y es un poco difícil, claro, la salud está primero que todo, pero es un poco difícil pedirle a una persona que se quede en casa, teniendo hijos, sin comida, no es fácil, no debe ser fácil. Entonces, yo pensé, bueno, el día 3 por lo menos algunos lugares ya empezarían a trabajar y eso, pero no. Y hay que acatar la regla, porque queremos que esto pase rápido, y si nos quedamos tranquilos, quizá pase más rápido. Lo único que me preocupa es esa parte que le acabo de decir, que hay personas que el día a día, que trabajan hoy para comer hoy, y si no salen hoy, pues no tienen que comer. Aparte, no sé si será por eso de la Semana Santa, prohibieron salir de su provincia. Si no tiene una justificación, tú no puedes ir a otro pueblo. Por ejemplo, yo aquí en San Pedro, podría andar aquí hasta las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde ya hay toque de queda, pero no podría ir a otro pueblo, por ejemplo, la Romana, la Capital, nada. Si no hay una justificación de médico o de algo, a mí que me toca irme a poner mi inyección y a buscar mi pastilla, y tendría que ir con mi biose y con mi cosa, para si me paran, si me paran, no, que de seguro me van a parar, porque en toda la salida van a haber militares, pues yo mostrarle a qué voy y por qué voy. Nada, chicos y chicas, nos seguimos mirando, aquí en mi casa, como todos los días, 15 días más, y yo hoy no voy a limpiar nada, si Dios quiere, hoy lo voy a coger para descansar más de lo que he descansado. Pero sí a cocinar, porque, ay, Dios mío, esa cocinadera no para. Ustedes saben que antes, aparte de que uno le da ansiedad estar en la casa y quiere comer y comer, tengo los niños en la casa que también comen y comen, uno no tiene la facilidad de comprar nada en la calle, porque aquí todo lo que venden comida están cerrados. Creo, creo, que hay un picapollo que está abierto, creo, pero me imagino el grupo de personas de NAC que se juntan ahí, y uno debe de cuidarse, de eso hay que cuidarse, de ahí donde hay muchas personas. Aquí yo he visto, por ejemplo, en algunas tiendas, que van muchísima gente juntas y todas juntas, entonces eso, la cuarentena y todo, es para evitar eso, y eso es lo que están haciendo. No sé, no sé, yo creo que hay como que cambiar el sistema, yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero eso va a crear problemas, porque yo no veía antes, cuando yo iba a la tienda, ese grupo de gente, así como ahora, o sea, que se supone que la cosa debe estar más tranquila, porque de eso se trata, de evitar grupos y eso, y yo lo veo como peor. Pero en realidad no sé si será así, porque yo no estoy saliendo, no estoy saliendo. Puede ser que ahorita yo en mi carro dé una vueltecita, claro, sin bajarme, no me bajaré en ningún lugar, pero voy a ver si doy una vueltecita a ver qué tal. Lo que sí yo me di cuenta el otro día cuando fui a Yungo, que las calles están casi igual, o sea, hay mucho tránsito, yo pensé que iba a estar más tranquila, y no, hay mucho tránsito, yo pensé que iba a estar más tranquila por el motivo de que hay muchos negocios cerrados, el trampo de público tampoco está funcionando, y yo dije, bueno, las calles van a estar solitas, y no. No como de costumbre, claro está, pero no está tranquila, hay mucho movimiento. Yo aquí mirando, que yo pedí por eBay unos covers para unos cojines, pedí para los cojines de la galería, bien bonito, pedí unas vitaminas y la manga de compresión para el brazo, aunque déjeme decirle que conseguí uno, me ha bajado un poquito, porque el brazo en realidad yo no lo tengo hinchado, es la mano que se me ha hinchado un poco, y mi esposo me consiguió una, y yo me la pongo, pero eso me da un calor, yo me la pongo un rato y me la quito, y así, pero, que yo no sé cuándo me va a llegar eso, porque yo pensé que ahora para, ya después de Semana Santa, pues, yo la iba a tener en mis manos, pero ahora con todo esto, no sé para cuándo, y yo que estaba deseosa, necesito las vitaminas que pedí, y deseosa de mis cojines, de mi cover, para ponerlo allá, para cambiar como un poquito. Me voy a poner ahora a cocinar, a cocinar temprano, porque lo que son son las nueve y media de la mañana, pero es que no tengo nada que hacer, entonces salgo de eso. Le voy a mostrar como guiso mis habichuelas, miren, aquí yo la tengo ya blandita, habichuelas rojas, están blanditas, entonces, yo le voy a poner, la oyama, esta aceituna, cebolla, un dientico de ajo, le pongo un solo diente de ajo, porque cuando yo ablandé la habichuela, yo le puse ajo, ají cubanela, entonces, como verdura tengo aquí apio, cilantro ancho, cilantro, le voy a poner también ají morrón, esto es un tomatito que está bien picado, le voy a poner sal y pimienta al gusto. Le voy a poner un toquecito de orégano, ese orégano yo lo acabo de majar, con un poquito de sal, puse a calentar el caldero con un poquito de aceite. Lo primero que le voy a poner es la cebolla para sofreír, yo le voy a bajar un poco el fuego ya cuando esté caliente, porque no quiero que el sazón se me queme. Voy a sofreír la cebolla y ahora le voy a poner el diente de ajo. Lo masate y se lo puse así entero para después retirarse, pero es que pongo todo grande así para después retirarse. Y sale igual y los demás ingredientes. Grande todo para que después se nos haga más fácil sacarlo. Le vamos a poner la pimienta, el toquecito de orégano, le voy a poner una cucharadita de sal, se la voy poniendo poquito a poquito la sal, ya después yo la pruebo si está bien, pues no le pongo más, pero si le hace falta le pongo, no se la pongo toda de una vez, porque se nos puede salar. Vamos a poner el aoyama. Hay que tener cuidado con la sal si le pone el caldo de gallina, porque recuerden que el caldo de gallina tiene sal. Voy a subirle el fuego para entonces ponerle las habichuelas. Ahora lo que vamos a esperar es que espese. Cuando esa aoyama esté en blandita, miren, yo dejé por aquí un poquito de habichuela, yo voy a licuar ese poquito de habichuela con la aoyama. A nosotros, los dominicanos, a la gran mayoría, o sea, a todo el que yo conozco hasta el momento, le gustan las habichuelas espesas. Cuando una habichuela queda así, aguada, para el dominicano no le gusta. Y me estaba yo fijando ahora, que yo no sofreí el tomate. Ay, Dios mío. Se lo voy a poner ahora, pero me gusta sofreírlo, porque cuando lo sofrío, bota todo su color. O lo voy a sofreír aparte y se lo voy a poner. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a sofreír y se lo voy a echar. Pero el tomate se sofríe junto con toda la sazón que yo sofreí. En ese saltecito puse un poquito de aceite. Y le voy a poner mi tomatito y lo voy a sofreír. Después que lo sofría, pues se lo pongo a la habichuela. Miren cómo quedó, como una patita de tomate. Saben que en vez de ponérselo, lo que voy a hacer es licuarlo con la habichuela y la aoyama. La mayoría de las dominicanas guisan las habichuelas con salsa de tomate, que eso le da mucho color. Las habichuelas rojas, como la que yo estoy haciendo. Pero yo trato de evitar todo lo que es, ¿cómo le digo? Esos condimentos que tienen tanto químico. Yo evito las habichuelas, las habichuelas no, evito la sopita, evito la salsa de tomate, sazón líquido, adobe, esas cosas. Yo lo uso lo menos posible. Ya me he acostumbrado y queda muy bueno. Porque déjenme decirles que las abuelas no cocinaban ni con sopita, ni con salsa de tomate. Todo lo de ellas era natural y no hay comida más rica que esa que hacían las abuelas. Miren cómo van mis habichuelas. Y a la aoyama están casi blanditas. Desde que estén blanditas, las voy a licuar con el tomatico y las habichuelas que dejé. Que yo no les comenté, que yo hago mis propias sarsas de tomate. Pero, a ver, parece que sí, que ya está blandita. Parece que ya, no, les falta un poquito. Pero no tengo ahora. Lo que voy a hacer más tarde es ponerme a preparar mi salsa, porque yo la conservo en la nevera. Yo les voy a dejar al final del video, cómo yo hago mi salsa de tomate. Ya licué todo, se lo vamos a poner. Y ustedes verán el cambio que dan estas habichuelas. Miren, miren qué bonita. Entonces, lo que yo voy a esperar ahora es que se me ponga más espesa y ponerla buena de sal, porque está bajita de sal. Miren cómo están mis habichuelas. Ya yo les retiré las verduras. Le quedan todavía algunas cositas. Yo se las saco ya cuando la apague. Le voy a dar tres minutos más. Yo la puse buena de sal también. Tres minutos, sí. Tres minutos. Y ahí la apago, porque ya cuando se está enfriando, se espesa todavía más. Es mucha, porque yo, en realidad, la hago así para dividirlas en cantinitas. Y así, nada más la saco y la caliento. Y me duran varios días. Y ahorro tiempo. Daniel, ven, vámonos. Vamos a salir a dar una vueltecita. No nos vamos a bajar del carro. A ver, aunque sea cómo está en la calle. Sí, ven, vamos. Déjame ver. Mami, después hay que desinfectar las ruedas del auto. A mi favor. ¿Por qué no me apague eso? No, mi amor, no me apague nada. No nos vamos a bajar del carro. Voy a apagar la luz aquí, oíste. Te pongo allá afuera. Pero no me apague, que yo me voy a salir. Mami, ¿te lo llevo? No, sí, tráemelo. Pero qué calor está haciendo. Y anoche llovió un poquito. Yo pensé que como anoche había llovido, hoy iba a amanecer lloviendo. Y nada que ver. Está haciendo un calor fuerte. Cuando pusieron esta calle tan anischa? Tú sabes que de ese lado se estacionaban, de este lado. pero ahora no todo esto por aquí estacionamiento de los lados y lados y ahora mire el parque ya son las tres y media hace rato que llegamos pero yo me puse a arreglar una ropa y me tiré un ratito ahí en el suelo, mire ahí tengo el cojín donde puse mi cabeza y me dormí ahí mismo como 15 minutos voy ahora a hacer una salsa de tomate que no tengo ay de esa brusa se me va me voy a poner a servir los tomates para hacer esa salsa y quiero sembrar unos jengibres que a las cinco voy a hacer ejercicio con mi hija, que se lo prometí voy a sembrar mi jengibre yo lo tenía miren, yo lo tenía en esa funda yo les voy a mostrar ahora como están yo lo dejé ahí dos semanas y lo puse en un lugar oscuro lo puse ahí debajo del fregadero y ahora voy a ver como están para sembrar hay algunas que yo sé que ya tienen que tener su matica grande porque ya hace dos semanas desde estaban saliendo cuando yo la entré miren como están miren esta esta está grandecita pero esta está pequeñita esta yo la voy a dejar más tiempo pero voy a sembrar esta 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 la voy a dejar más más tiempo esa la voy a dejar más tiempo pero esta tres miren esta grande la voy a sembrar yo tengo estos tarro aquí que no tienen nada nada más tienen tierra voy a sembrar ahí ay yo no sé si sembrarla para aquí miren para ese lado porque a ellos no les gusta tanto el sol ponerla como por aquí porque así si yo lo siembro directamente en la tierra me puede dar más lo voy como a dividir voy a sembrar uno para acá para la tierra y otra aquí en los tarro yo no soy profesional pero yo entiendo que ahí ya está bien para yo ponerla o sea yo no soy profesional sembrando jengibre pero leí un poquito y dice como que ella no se da más para abajo sino que se da así como arriba quiere decir que entre más ancho más jengibre pone eso fue lo que leí vamos a ver los resultados sembrarla así ahora le vamos a poner la tierra voy a sembrar otra aquí porque mira esta superficie está está como grande mirando yo deje mis tubos esta superficie está como ancha así me da todo eso así de jengibre voy a ponerle agua entonces ahora vamos a hacer el hueco y lo vamos a sembrar ahí esto la voy a poner como así ahí está bien bueno que sea lo que Dios quiera vamos a ver que bien caro que está el jengibre antes era bien barato porque eso casi nadie lo compraba y ahora con todo lo que anda la gente no me va a ir haciendo té de jengibre yo siempre he consumido jengibre yo creo que en el súper que quedaba cerca de mi casa éramos unos cuantos que lo comprábamos el jengibre ahora ya ha subido mucho antes estaba a 45 y ahora está a 2.95 y ahora está a 2.95 la vida o sea de 45 pesos a 2.95 es mucho y fue de un día para otro así que subió voy a preparar aquí la tierra un poquito esto que yo tengo ahí es tierra en ese saco la voy a sacar y voy a preparar ese chimp para sembrar la otra buenos días mis amores como están como le amanecen son las 10 de la mañana yo me desperté como a las 7 pero me quedé en la cama porque estoy atropeada ayer me puse a hacer ejercicio con Zahira y hoy siento que me duele todo y quiero dedicar a hacer ejercicio y otra vez vamos a ver vamos a ver miren mi pinta allá en el espejo se ve raya con cuadro así estoy hoy miren mis amores ayer ya yo no le seguí grabando después que sembré los jengibres porque me puse a hacer unas habichuelas con dulce se las grabé para subir las habichuelas con dulce lo que en México le dicen frijoles es una tradición de mi país ahora para Semana Santa siempre hacemos eso es un postre delicioso que lleva leche, azúcar, canela y ya ustedes van a ver me acuerdo yo cuando era pequeña que en mi casa hacían calderos grandísimos porque había la tradición de que los vecinos nos mandaban y nosotros le mandábamos a los vecinos aunque todos hacían lo mismo la habichuela con dulce claro cada quien tiene su toque diferente pero era bien bonito eso igualmente en diciembre eso era cuando yo era pequeña porque ya casi no se usa todavía se usa una que otra pero no es igual nosotros la cena para el 24 siempre mandaban para otras casas y de otras casas nos mandaban a nosotros y era bonito en realidad porque por ejemplo si una familia esa noche no podía hacer cena y cada vecino le mandaba un plato pues con eso cenaba y ya todo eso ha cambiado ya si uno que otro vecino se le manda cena pero no como antes vamos a comenzar este día dándole gracias a Dios por un nuevo día voy a hacer mi jugo de vegetales porque no he desayunado no he hecho nada ahora si me pinté mi boca roja para mirarme yo aquí en la casa porque tenía como deseo de aunque sea pintarme la boca porque al no salir para ningún lado uno no se maquilla ni nada y me voy a poner a hacer mi jugo de vegetales para después preparar el desayuno voy a preparar mi jugo de vegetales con apio ahí tengo tayota y le voy a poner ese pedacito de ay como se llama eso se me olvidó el nombre como que se llama rábano sé que se llama rábano entonces yo tengo todo lavado yo siempre guardo mis vegetales lavados así cuando lo voy a utilizar no pierdo tanto tiempo ya Daniel se levantó aquí le tengo su desayuno le hice un pan ese pan yo le puse queso y mayonesa esto es cereza vitamina C y por aquí jugo de chinola más vitamina C para mí un pan solamente le puse queso no le puse mayonesa cereza y un té calientito este es el té así que provecho para salir no hay desayuno porque esa chica no se ha levantado miren chicas me puse la manga me la voy a poner un rato porque es que tengo la mano un poco hinchada y el antebrazo no lo tengo mucho poquito pero si la mano no se que pasa y yo estoy haciendo mi ejercicio y todo no se la verdad no se no me voy a volver loca lo que voy a hacer es todos los días ponerme la 20 minutos cada vez que varias veces al día la manga y seguir haciendo el ejercicio a ver que pasa en lo que me puedo ver con mi doctora yo voy a hacer unos bollos de harina de maíz y le quiero mostrar como lo preparo me quité la manga porque así me encuentro que cocino más rápido además yo le digo que es calurosa y ahí en la cocina pues es peor lo primero que voy a hacer es poner en la estufa un calderón con agua y sal la sal suficiente para que esa agua se ponga a punto miren yo voy a usar una funda de harina de maíz ahora lo que yo voy a hacer es cernirla no sé si la palabra está correcta como colarla miren cuando queda todo esto ya la dejamos de cernir porque esas cositas son como pedacitos de maíz entonces nuestro bollo queda un poquito duro si le dejamos todas esas cositas ahora yo le voy a poner una taza de harina de trigo harina blanca una taza aquí yo tengo una taza de agua tibia no le voy a poner sal porque yo la tomé de la que tengo en el caldero y esa yo la puse a punto de sal a esa agua le vamos a poner una cucharada de azúcar pero mira una cucharadita pero una cucharadita así como responsable yo diría si la ponemos rasa dos cucharaditas y le voy a poner miren eso es mantequilla eso es como una cucharada diría yo como el agua está tibia la mantequilla se va a derretir con esto yo voy a amasar entonces mi harina si necesito más agua para amasar la harina pues entonces yo vuelvo y cojo del cardero porque es el agua tibia bueno el agua tibia es para que los bollitos queden suaves los bollitos de harina de maíz si no lo amasamos con agua tibia no quedan duros pero el agua que tomemos no le vamos a poner más azúcar ni más mantequilla ya que yo puse la que necesitaba voy a usar este cucharón de madera porque está bien calientita entonces me quema la mano ya yo amasé la masa entonces lo que voy a hacer ahora son unos bollitos no lo voy a hacer tan grande y lo voy a poner a hervir ya mi agua está hirviendo por eso la puse cuando empecé a amasar la harina así cuando termino pues de una vez está lista el agua para echarlo tiene que echarse con el agua hirviendo si se pone el agua fría pues los bollitos se pueden desbaratar en vez de agua para amasar podemos usar leche de coco y quedan deliciosos en otra oportunidad se lo voy a preparar así con leche de coco miren más o menos así lo que pasa es que estoy usando una sola mano pero más o menos así es que yo lo hago para que se me cocinen rápido ya lo puse todos entonces yo lo voy a mover un poquito ellos no se van a despegar porque el agua está hirviendo cuando le eché lo puedo mover tranquilamente y no se me van a romper miren y no se rompen ahora si yo lo hubiese puesto con el agua fría ahora cuando lo movía se rompen o se quedan pegados abajo miren ellos no se quedaron pegados ninguno yo lo voy a dejar hervir ahora hasta que se cocinen si ustedes ven por ahí unos pequeñitos déjame ver por donde ando no se por ahí están fue Daniel que lo hizo no lo tapo porque le gusta subir y ya ustedes saben como poner la estufa yo lo dejo hervir así de tapado y si por si acaso lo tapo estoy muy pendiente miren como va hirviendo no lo tapé porque tenía que hacer otra cosa y como le digo si lo tapo después se derrama si ustedes quieren hacer el sobollo de maíz un poco más saludable lo único que tienen que hacer es en vez de ponerle harina de trigo blanca ponérsela a integrar no ponerle mantequilla y en vez de azúcar ponerle stevia por aquí estoy cocinando un pescado miren como va que con eso es que lo voy a acompañar chau